Hemos informado lo que ha sucedido en el Estado de México, dos rocas del Cerro del Chiquihuite se desprendieron en el municipio de Tlanepantla, en el Estado de México. Y vamos con la actualización con nuestro compañero Luis Alfaro. Te escuchamos, Luis, con los detalles. Buenos días. Gracias, Eric. Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en el municipio de Tlanepantla, Estado de México, ubicado al norte del Valle de México, entre los límites de la capital y precisamente el Estado de México. Comentarte que desde ayer, aproximadamente a las 11 de la noche, las labores de rescate para encontrar a 10 personas, 6 adultos y 4 menores, se encuentra pausada. Esto debido a la inestabilidad del suelo. Fue aproximadamente ayer a mediodía cuando parte de este cerro, pues prácticamente se desprendió, se desprendieron rocas, miles de toneladas habrían sepultado al menos 10, 4 casas. Muchas personas de aquí fueron afectadas porque incluso las personas que viven más abajo de donde fue este derrumbe ya tienen que ser desalojadas. Según lo que nos comenta personal de Protección Civil, desde ayer por la noche, toda la madrugada y hoy a las 8 de la mañana, se comenzaron con los trabajos para las investigaciones de cómo se encuentra el suelo en estos momentos. Nos comentan que es un suelo muy inestable, que es muy peligroso, que solamente mover una roca se viene más tierra y eso podría provocar un accidente. Eso ha provocado que los trabajos para rescatar a las 10 personas que se encuentran debajo de estos escombros estén pausados en este momento. Las autoridades ya exhortaron a las personas a evacuar la zona. Serían al menos 80 viviendas en la zona de alta del cerro Chiquihuite que tendrían que ser desalojadas. Ya se han instalado al menos 5 albergues y que incluso también el gobierno de Tlanepantla tendrá que notificar a las familias que tienen que ser desalojadas y que tienen que llevar sus bienes hacia los albergues que se han instalado. En estos momentos hay un cerco perimetral muy importante y continúan las investigaciones a la espera de que puedan regresar los trabajos para rescatar a las 10 personas que se encuentran atrapadas. Por el momento el reporte.